Los dos nidos de avispa asiática de los pueblos llaniscos de Tres Grandas y Parres, tratados con agua clorada por un apicultor llanisco, están prácticamente sin actividad tres días más tarde. Ahora mismo está, como veis, está casi vacío, hay dos o tres avispas por ahí revoloteando, yo creo que casi están finiquitadas, creo. Los afectados de este hotel rural del Valle Oscuro están muy satisfechos con el resultado, después de pasarse buena parte del verano colocando trampas para evitar las molestias causadas por las velutinas a sus clientes. Pues empezaba a haber avispas allí a todas horas, en cuanto empezaron las peras a madurar, pues avispas, avispas, avispas por allí, y bueno, yo puse trampas y iban cayendo botellas llenas. Precisamente el nido de velutina estaba instalado en la copa de un manzano, cebándose con la fruta madura, especialmente con las peras y los higos, y devorando todas las abejas autóctonas de una de estas dos colmenas que sirven para polinizar una pumarada. Una ya me la comieron, porque esas estaban allí, bueno, le puse siete trampas al lado de las dos colmenas y en dos días se llenan las trampas de velutinas, pero se llenan. El apicultor Yanisco utilizó una varilla de aluminio hueca de varios metros de altura para inyectarle agua colorada al nido con el objetivo de que todas las velutinas fueran muriendo con el paso de los días.